de la cocina esta es la ventana, esta es el patio de afuera la ventana de la cocina esta es la puerta que da para la parte de afuera, un balconcito aquí parte de la cocina con la mesa aquí vamos para la sala aquí está, ese es el nieto mío jugando jugando con el iPad si puedo ir para atrás, que no ahí está la TV ahí está con más luces eso lo pusieron ahí adentro así construido entonces para acá está el comedor este es un diseño, hay un objeto que compramos para la entrada por aquí coge para abajo ahí están los cuartos de Yahshua y para ir para el garaje tengo un par de cosas en el piste lo estoy arreglando esta mesa la escogí yo me gustó mucho el estilo la puerta que da para la entrada de la casa entonces aquí coge para el cuarto del nieto está aquí para la el cuarto que estamos el nieto para el juego el cuarto de dormitorio aquí tengo me voy a poner mi computadora para hacer los trabajitos de grabación y lo termino en otro estudio de un amigo mío este es una división para decoración la cama si ves el techo los diseños que le hicieron en el techo conducen adentro tiene un boquete ahí en la pared para la TV esta es la parte de los vecinos allá allá tiene un bote esta es la parte de atrás para acá el baño tengo un baño privado que puedo cerrar me tranco ahí para la meditación ya tú sabes ese es ahí el jacuzzi va ahí que estoy arreglándole voy a poner las toallas tiene dos ahí estoy yo la ducha ahí tienen dos dos jets está aquí el otro botamos para afuera así una vez lo he declarado con un motherboard muy bonito entonces para acá sale otra vez para el hallway da la vuelta completa en el cuarto aquí para jugar a esconder para la luz hasta aquí aquí estamos está lloviendo afuera no puedo salir pero voy a tomar el video afuera que vea la casa por fuera ok amén dios te bendiga